Gracias, señor presidente. Rubén Mora les ha puesto los pelos de punta respecto a los delitos y yo ahora vendría a decirles lo que no tenemos y lo que tendríamos que tener para poder trabajar para perseguir todos estos delitos. No llegamos. Con la legislación que tenemos las cosas como son. Es imposible, no llegamos. Y no es solamente un problema de España, sino que es un problema de colaboración internacional, porque tenemos el convenio de cibercrimen, pero al final acabamos por no poder armonizar sistemas y, sobre todo, no poder armonizar medios de cooperación internacional que nos permitan conseguir, como decíamos, por ejemplo, que Irlanda o Inglaterra colaboren con nosotros con la fluidez que deberían colaborar. Por lo tanto, nos encontramos con que muchas veces los malos no se encuentran tanto en Timor Oriental como al otro lado de la frontera, pero para el caso viene a ser lo mismo. Nos pillan muy lejos, no podemos conseguir colaboración. Ya dentro de nuestro ámbito en España tenemos que ser realistas. Desde el punto de vista del cibercrimen, la fiscalía, la policía, los cuerpos policiales y la justicia conducen un utilitario y los delincuentes en la red conducen el coche que les da de sí sus conocimientos o su dinero. Por lo tanto, el que sabe de informática mucho, truca el motor del coche y nos da 500 vueltas a nuestro SEAT Ibiza. El que tiene mucho dinero se va al mercado negro y compra las herramientas, es decir, se compra un Ferrari y nos da 500 vueltas a nuestro SEAT Ibiza. De vez en cuando tenemos la suerte de fichar a algún Fernando Alonso, como aquí Rubén Mora, que con un Ibiza hace absolutas maravillas. Y de vez en cuando pillamos al Ferrari porque se sale de la curva o porque conseguimos correr más que él. Pero los medios que tenemos son los que tenemos. Y nosotros tenemos una serie de limitaciones legales que evidentemente el delincuente no tiene. No tiene limitaciones espatales, no tiene limitaciones legales. Y nosotros, en cambio, tenemos una serie de limitaciones, muchas de las cuales, como digo, no es tanto culpa nuestra como de la cooperación internacional, pero muchas sí que son del legislador español. Por lo tanto, no voy a poder ofrecer soluciones. Yo, ayer, cuando preparaba la ponencia, llegué a la conclusión de que voy a llegar a quejarme. Sin catastrofismos, haremos lo que podamos, llegamos a donde llegamos, muchas veces conseguimos grandes éxitos, pero vengo a quejarme. ¿De acuerdo? La legislación española, voy a analizar cuatro o cinco delitos y un par de cosas desde el punto de vista procesal, como ejemplo simplemente de lo que intentamos hacer y lo poco que conseguimos muchas veces. En cuanto al Código Penal, el Código Penal es de 1995, por lo tanto, relativamente moderno. En 2010 se aborda la reforma del Código Penal y uno de los objetivos es ponerlo al día a nivel informático. Me referiré a los delitos que se introducen novedosamente en el 2010 y lo lamentables que son estas regulaciones y los problemas que generan más que los que resuelven. La ley de enjuiciamiento criminal ya no hablemos, hablamos de una ley de 1882, parcheada hasta el infinito. Desde hace 25 o 30 años se habla de reformar el sistema procesal, en 2012 se hace un proyecto de Código Procesal Penal que acaba en el cajón, en 2013 un proyecto de Código Procesal Penal que sabemos todos que ya está en el cajón, aunque no sea oficial, eso no va a salir, con lo cual otro año y medio por delante perdidos, más luego empezar a trabajar en el siguiente proyecto para el 2015-2016. Y seguimos con nuestra ley hecha para el telégrafo. Y estamos hablando de Dropbox, de Gmail, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, al final, ¿qué conseguimos? Llegar a coger a los tontos, llegar a coger a los malos. De vez en cuando, alguna operación en la que cogemos a alguien que no era tonto o malo y tenemos mucha suerte. Y eso sí, vamos avanzando a golpe de prevención. Hablaba Rubén Mora en tema de protección de los menores a los que se contactan en la red, para que se desnuden, etc. ¿Cómo se está luchando por esta vía? Efectivamente, con grandes éxitos policiales en los que estamos consiguiendo grandes detenciones, identificación de muchos menores, condenas espectaculares. Pero al final, ¿cómo se resuelve este problema? Pues con que los menores sepan que quien les dice delante de la webcam que soy una chica espectacular, no es una chica espectacular, es un señor de 45 años que en su casa está viendo a ver qué niñas pesca. ¿Cómo conseguimos acabar con las estafas bancarias? Aquellos que cada vez hay menos. Me han vaciado 1.500 euros de mi cuenta. Y a ese, y a ese, y a ese, y a ese. Y ese dinero va a una mula, que no sabemos si perseguir o no perseguir, que manda el dinero a Ucrania. Hacemos una investigación para ver quién ha ordenado esto y nos lleva a un ordenador infectado. Vemos a dónde ha ido el dinero, en Ucrania evidentemente es poco probable que encontremos a la persona. Y en todo caso, los programas informáticos que están utilizados no los encontramos nunca. ¿Cómo acaban este tipo de ataques informáticos? Pues porque los bancos fortifican sus sistemas. De tal manera que la operativa online, en lugar de ser simplemente una tarjetita con claves, te mandan un mensajito en el que te pone una segunda contraseña personalizada. Se puede seguir haciendo, pirateando el teléfono de la persona cuando recibe ese mensaje, pero por 1.000 euros no vale la pena el esfuerzo. Entonces, vamos a centrarnos en los que podemos dar palos de 50.000, 60.000, pero los ataques a la ciudadanía normal y corriente de 1.000, 1.500, 2.000 euritos en la cuenta, prácticamente nos encontramos cada día menos por una vía de prevención por parte de los bancos. Ahora voy a empezar a criticar la regulación. Y empezamos por las intrusiones o accesos inconsentidos. Hasta el año 2010 nos encontramos con que los delitos de descubrimiento de secretos son o los secretos personales, acceden a mi cuenta de correo electrónico, por ejemplo, para conseguir datos relativos a mi información privada, personal, informes médicos, vida sentimental, por ejemplo, o bien secretos de empresa. La fórmula de la Coca-Cola la hemos descubierto en un ataque informático. Fantástico, tenemos un delito para eso. Pero ¿qué pasa si se accede a una cuenta de correo electrónico del jefe de la empresa que tiene un uso exclusivamente empresarial pero no se recoge la fórmula de la Coca-Cola ni nada que sea secreto, simplemente datos empresariales? Pues nos encontramos con que, como no es un secreto personal, porque es una cuenta del trabajo y, por lo tanto, no tiene un uso personal. Y el Tribunal de los Derechos Humanos habla de que en estos casos hay que tener en cuenta la expectativa de privacidad. Soy el jefe, mi cuenta del trabajo, por lo tanto, aquí no debería estar haciendo un uso personalizado. No es esperable que aquí haya secretos de mi vida personal o médica. No tenemos secretos personales. ¿Secretos de empresa? No tenemos secretos de empresa. Simplemente esto es para hablar de las nóminas, de concertar reuniones. Nos encontramos con que se producen absoluciones en estos casos. Se han metido en la cuenta del correo electrónico del jefe, pero es que no se han descubierto ni secretos de un tipo ni secretos de otro. Y nos quedamos con esto. Bueno, reforma en el año 2010. Vamos a abordar estos accesos inconsentidos a sistemas informáticos, con lo cual, ordenadores, cuentas de correo electrónico, etc. La intención era buena. ¿Cómo lo regulan? Fusilando absolutamente la normativa del allanamiento de morada. Se introduce en el artículo 197.3. El que acceda sin autorización a datos o programas informáticos, contenidos en el sistema informático o se mantenga dentro del mismo. Como ven, allanamiento de morada, el que entrar en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad del morador. Claro, cuando hablamos de casas es muy fácil. Yo me meto en una casa o me dicen vete de la casa y yo me mantengo en la casa a pesar de que me están echando. Pero cuando hablamos de ordenadores, yo no me meto por el cable hasta llegar al ordenador y, por supuesto, no me mantengo dentro, escondido de la cajita de la CPU. Aquí lo que hay es un programa informático que se introduce, una serie de datos que viajan por el cable, un programa informático que se mantiene. Un troiano, una herramienta de acceso remoto, lo que sea. A priori, nos miramos esto y dices, bueno, ya nos entendemos. Si, total, estamos hablando de meter un virus a alguien, de controlarle el ordenador remotamente, es decir, de mantenernos en el mismo, ya nos vale. No nos vale, porque sí que es verdad que resuelve el problema de acceder a la cuenta de correo electrónico del trabajador o del jefe, pero me genera problemas que no tenía antes. Por ejemplo, estamos hablando de que tiene que ser una conexión que se mantenga activa y pongo un ejemplo para que me entiendan. Si yo mando un correo electrónico masivo a un millón de personas con un trollano para ver cuántos pican, y luego ya veremos si de los que pican alguno es empresario o banquero y me saco dinero, pero, mientras tanto, yo mando un millón porque me he comprado en el mercado negro una base de datos de correos electrónicos. Por lo tanto, de ese millón, a lo mejor solamente me interesan tres de los infectados, pero se han infectado 100.000 personas. Estoy cometiendo un delito contra los 997.997 restantes porque yo me he metido, porque si estamos diciendo que ya va bien meter el programa, en el fondo da igual. Bueno, pues no puede dar igual. No podemos considerar, entiendo yo, que meter un virus en el ordenador de una persona, si luego yo no lo voy a utilizar activamente, da lugar a la comisión de este delito. Pero si nos atendemos exclusivamente a la tipicidad, podríamos considerar que sí. Otro ejemplo. Si el virus informático que se introduce en el ordenador es de los que captan las pulsaciones, hace un documento en el que se recogen todas esas pulsaciones, de tal manera que así sabrán mis claves, por ejemplo, y ese listado me lo manda por correo electrónico a una cuenta de Rubén Mora. Yo he metido el trollano, yo lo he diseñado y yo he infectado el ordenador. Perfecto. Rubén Mora no está haciendo absolutamente nada más que recibir esas contraseñas. Luego las usará o no las usará, o las venderá, o ahora lo que sea. Él participa del delito de alguna manera porque él no ha accedido y él no se está manteniendo. Es el virus que yo he metido y que se está manteniendo, pero quien se está aprovechando es él. Por lo tanto, este problema no me lo está resolviendo tampoco. Eso pasa por no hacer una regulación adecuada a los medios en los que estamos hablando y simplemente limitarnos a copiar absolutamente el allanamiento de morada. Pero es que nos encontramos otro problema y es que acabamos de tipificar el hacking ético. ¿Qué es el hacking ético? Muy sencillamente, si yo soy un informático fantástico, me dedico, por vicio, por deporte y porque soy así de bueno, a ver si consigo encontrar una vulnerabilidad, por ejemplo, en los correos electrónicos de Apple o en los teléfonos de Apple. De tal manera que consigo descubrir una puerta trasera que me deja al descubierto, por ejemplo, la posibilidad de infectar ordenadores o infectar teléfonos y iPhones a porrillo. Esto yo lo puedo. O vender en el mercado negro a 200.000 euros o avisar a Apple y decir, oigan, tienes ustedes esta vulnerabilidad. Y la tienen de esta manera y como ven, yo lo he podido descubrir porque me he metido, he colgado un archivo inocuo, lo he borrado y aquí tienen las pruebas de esto. Si esto lo haces a Apple, te contratan. Si esto lo haces en España, te acaban de tipificar esta conducta. Es decir, estás cometiendo un delito porque estás accediendo a los sistemas informáticos de Apple, estás accediendo a los mismos. No se está recogiendo ningún requisito de intención en el artículo 197.3. No se dice el que sea para descubrir secretos, con ánimo de perjudicar o con un ánimo... No, simplemente es una conducta activa sin ningún elemento subjetivo especial más allá de querer acceder. Yo quiero acceder para que Apple me contrate. Otra cuestión es que luego amenace a Apple. Por ejemplo, voy a hacer esto público. Bueno, vale. En ese caso iremos por otro delito o bien utilizaremos 197.3. Pero la conducta de quien lleva a cabo esta actuación de pirata informático bueno, por así decir, y no malo para luego hacer ataques o para vender esta vulnerabilidad, la hemos tipificado. Y la única forma que tenemos de no aplicar este artículo es la primera, hacer la vista gorda de forma interpretativa. Es decir, es el cumplimiento de un deber. Consideramos que es una especie de gestión de negocio ajeno como cuando en el Código Civil dice que se meta en la casa del vecino para cerrar la tubería por la vía de gestión de negocio ajeno. Esto lo recogemos. Pues por esta vía estamos gestionando los negocios de Apple y hacemos una interpretación de aquella manera. La segunda posibilidad es que esto solo perseguirle a distancia de parte. Por lo tanto, si Apple no denuncia al pirata informático no le perseguimos. Pero si en lugar de ser Apple es el corte inglés y tiene un mal día el informático del corte inglés porque, por ejemplo, se siente atacado porque con mi base de datos tan buena que he creado como me vienen a discutir, me voy a ir a la calle por ser un mal informático, ahora voy y denuncio. Y resulta que la persona que ha descubierto la vía de ataque es la que acaba con unas peticiones de pena si nos ponemos estrictos. Otra de las cuestiones que se recogieron fue el delito de daños informáticos. Hasta el año 2010 los daños informáticos se cogen de manera absolutamente rudimentaria. Castigaban al que llevar a cabo procesos de borrado, deterioro, alteración de sistemas o datos informáticos. No entraban más especificaciones y entre ellas no entraba tampoco en hablar de las cantidades. Si eran más o menos de 400 euros. Por lo tanto, había discusión sobre si los daños informáticos de menos de 400 euros los castigábamos por un lado o por otro. En 2010, acogiendo la normativa europea que nos obligaba a regularlo de una manera más seria, se aprueba el artículo 264 y recoge estas conductas. Hasta ahí, bien, por un lado, los procesos de borrado, es decir, ataques contra los datos en sus distintas formas y, en segundo lugar, los supuestos de interrupción del funcionamiento. Es decir, no solamente los borrados sino también los casos en los que tiramos abajo una página web o atacamos un servidor informático. Esto sí que es una conducta que se introduce novedosamente y que da cabida a lo que antes era un vacío legal. Por lo tanto, cuando tenemos un ataque de negación de servicio, que básicamente sería eso, el pirata informático controla estos ordenadores que a su vez controlan estos ordenadores todos ellos infectados. Por lo tanto, yo que soy el pirata doy una orden de ataque, todos estos conectan con el servidor y los saturan. Evidentemente, en lugar de 100 o de 10, hablamos de 100, mil, un millón, depende de lo grande que sea la base de ordenadores o la red que hemos comprado porque difícilmente la persona que lo utiliza será lo mismo que lo han infectado. Todo esto va por mercado negro. Y así se tumba una red. Perdón a lo simple, ya es un pecado, pero... Bien, esto lo podamos castigar ahora porque ya tenemos un artículo que es aplicable. Otra cuestión serán las valoraciones que hagamos y lo fácil que sea investigar esto porque, como digo, si vamos tirando hacia arriba necesitamos coger este ordenador, ver quién lo ha infectado para llegar a este, ver quién lo ha infectado para llegar a este y ver quién ha dado la orden. Entre medidas podemos pasar por cuatro anonimizadores, tres países y nos encontramos con que al final es un chino que está trabajando a través de un servidor remoto en Ucrania. No llegamos a nada, pero por lo menos lo tenemos tipificado ya debidamente. Pero, ¿qué pasa si en lugar de tener un ataque informático por un pirata o un grupo de piratas con una red de ordenadores zombies se trata de un ataque como los que hace Anonymous? Anonymous, los ataques de negocio de servicio que ha realizado en ocasiones como este, por ejemplo, de PayPal, esto es un anuncio real colgado en su cuenta para que la gente se animara a colaborar en un ataque de negación de servicio contra PayPal, en este caso, a cuenta del tema de Wikileaks. Lo que se ofrecía era, bájense ustedes mi programita, LOIC, LOIC que quiere decir Low Orbit Ion Canyon para que vean el nivel de la gente, cañón de iones de órbita baja. Se baja en el programita, lo instala en el ordenador y así todos los ordenadores podremos ir sincronizados. Todos le daremos al botón a la vez y así tiraremos abajo los servidores de PayPal. Y efectivamente se lleva a cabo. Todos son autores porque todos, la actuación de cada una de estas personas está colaborando. Entre aquí yo he visto que hay algunos jueces. ¿Alguien se plantea abrir una causa contra un millón de personas que se descargan el programita para hacer los ataques informáticos? Vamos, doy por hecho que ni en broma, pero cada uno de ellos está colaborando en la autoría. Nos limitamos a los de Barcelona, lo mandamos a la Audiencia Nacional. ¿Qué hacemos? Esperar que no sea PayPal España porque si no tenemos un problema. Y al final echar sentido común y vamos a intentar ir hacia arriba. El de hacia arriba no va a estar en España tampoco. Con lo cual tenemos un problema por un lado de que el sistema procesal penal es absolutamente inviable que asuma un asunto de este tipo y si dejamos a gente fuera de los de hacia abajo es porque les estamos dejando de castigar. No nos engañemos y en lugar de un millón de personas dándole al botón fueran diez, los diez van por delante. ¿De acuerdo? La parte que más me gusta del artículo 164 es el tema de la gravedad y es que se recogen doble requisito de gravedad. Que se ejecuten estas actuaciones de manera grave y que el resultado sea grave. En el proyecto inicialmente el anteproyecto de la reforma hablaba de que se ejecutaran las acciones de manera grave. Esto fue al Consejo Fiscal y el informe del Consejo Fiscal entre otras cosas vino a decir y no es por ponernos flores en este caso pero tuvimos bastante más cabeza que el legislador cómo se ejecuta un ataque grave. Mucho más razonable sería hablar de resultados graves. Perfecto, dicho y hecho el legislador acoge la sugerencia y exige que se ejecute de manera grave y además que el resultado sea grave. Fantástico. El resultado no nos dice si tiene que ser grave en función de una cantidad económica o no con lo cual toca valorarlo a ojo. Si tumbamos la página web del Corte Inglés un fin de semana es evidente que el resultado es grave. Si lo que hago es borrar un archivito de Dropbox de una persona que no tiene nada más que una copia de algo pues no tiene mucho sentido tampoco hablar aquí de gravedad por ejemplo pero tenemos zonas intermedias a las que me referiré luego que la valoración de la gravedad pues queda a ojo de buen cubero simplemente teniendo en cuenta todas las circunstancias el dinero etcétera etcétera pero si alguien aquí es capaz de decirme cómo se ejecuta de manera grave un borrado de datos dependerá la gravedad de los datos que se borran pero mi ejecución será más o menos artística haciendo un ataque maravilloso con una webshell que me eleva los privilegios como administrador y entonces o simplemente le miro la contraseña al vecino y como ya tengo la contraseña del administrador borrar todo esto no es grave grave es el resultado yo me he cargado por ejemplo los proyectos de aguas de barcelona que ha pasado como se ha hecho el ataque borrar esto no es un ataque ejecutado de manera grave es darle a un botón y decir borrar y además es que era el informático de la empresa con lo cual ni siquiera tuvo que trabajárselo mucho el resultado es muy grave evidentemente conclusión que hacemos en la práctica yo no quiero saber nada de ejecuciones graves si el resultado es grave voy para adelante y si la ejecución no es grave pues que sea el señor el que vaya a demostrarlo en juicio pero me estoy separando de la ley por otro lado ¿cómo valoramos la gravedad del resultado? pues evidentemente si me he cargado el proyecto que lleva trabajando dos años aguas de barcelona el resultado efectivamente podemos considerar que es grave y si tenía copia de seguridad claro yo entiendo que el resultado es grave lo que pasa es que la reparación del daño no es grave es decir queda en la vía de la indemnización de responsabilidades civiles pero hay quien te viene diciendo oiga he tenido un ataque informático en el que además este asunto sí que lo llevamos he tenido un ataque informático en el que no sé muy bien lo que me han hecho pero yo sé que me han entrado ¿cómo que sabe usted? sí porque yo he detectado que aquí ha habido una intrusión y además hemos estado analizando con el informático de la empresa los asuntos y resulta que aquí tenemos que nos han metido tres archivos y luego los han borrado y no sabemos si han bajado algo más bueno pedimos una valoración económica de los daños para ver si el resultado es grave precisamente la valoración económica ascendía a los 60.000 euros teniendo en cuenta el volumen de la entidad de la que estábamos hablando no era mucho dinero pero cuando pides el desglose de los 60.000 euros resulta que son 15.000 euros para ver qué ha pasado horas de los informáticos de la empresa para ver qué ha pasado otros 15.000 euros para arreglar la vulnerabilidad que se utilizó para acceder y otros 35.000 euros para diseñar un nuevo protocolo de seguridad vale, perfecto pero los daños cuáles son es decir todo lo que me estás contando es lo que te ha costado descubrirlo y lo que te ha costado arreglarlo y lo que tienes que hacer para que no te vuelva a pasar pero no estamos hablando de un solo euro que te haya supuesto de perjuicios esta cuestión es el perjuicio reputacional que si se sabe esto que se sabrá evidentemente quedas fatal tu informático se tiene que ir a la empresa de la empresa porque has quedado bastante mal pero reputacionalmente será una cosa desde el punto de vista de los daños económicos es otra cosa muy distinta y aquí desde mi punto de vista no hay daños económicos ¿tenemos en cuenta los daños reputacionales? claro el 264 no me está hablando en ningún momento de dinero por tanto yo puedo tener relativamente las manos libres para considerar que un ataque informático de coste cero de coste de daños no de coste de reparación perdón no de coste de descubrimiento y prevención de nuevos ataques coste cero yo puedo entender que sí que puede tener una gravedad como para llevarlo por un delito de daños porque reputacionalmente es un ataque ejecutado de manera grave a lo mejor pero en todo caso el perjuicio que genera no es solamente valorable económicamente pongo el primer ejemplo en este caso es un ejemplo real durante la presidencia española de la Unión Europea se produce un ataque informático a la página y cambian la foto de Zapatero por la de Mr. Bean económicamente la reparación no creo que fuera muy alta desde el punto de vista de cuánto nos cuesta poner la foto de Zapatero otra vez porque básicamente ahí nos han hecho un ataque lo cambiamos y ya está lo arreglamos a lo mejor un par de horas de informático bueno reputacionalmente hombre esta foto pasa a la historia mirad si hace tiempo que fue y todavía sigue circulando y Rubén la tenía en un powerpoint que se lo acabo de ver bien que pasa por otro lado con los daños informáticos no graves porque estamos hablando de que tiene que ser ejecutado de manera grave cosa que no quiero ni mirar y que el resultado sea grave pero no hablamos de dinero ahora cambio la perspectiva me da igual que el coste económico sea cero no al revés yo voy a hablar de costes económicos 600 euros por ejemplo ataque informático a la página web de una panadería una panadería que vende tres barras de pan pero oye yo tengo mi página web porque así publicitariamente me interesa mucho el ataque informático cambia la página la foto de la página la barra de pan por esto por ejemplo el informático que le va a cobrar una facturita de 600 euros me está justificando unos daños por encima de 400 euros esto es grave no he perdido ni una venta de barra de pan mi página web sigue funcionando y la he reparado en seis horas que es lo que tarda en llamar al informático de guardia que me lo arregle si esto fuera daños no informáticos seguiría siendo un delito porque tenemos unos daños de más de 400 euros pero esto es grave o no es grave y si consideramos que no es grave ¿qué hacemos? porque claro podemos optar por varias vías la primera considerar que no son daños informáticos de los del artículo 264 por lo tanto vamos a los daños normales chirría un poco que habiendo un delito de daños informáticos nos vayamos a los daños que se aplican al delito de daños que se aplica cuando le pincho las ruedas a un coche le rompo un cristal chirría mucho pero bueno sí que es verdad que ahí tendría una vía de seguirlo llevando por delito pero yo no veo muy claro que el principio de especialidad en este caso me dejara llevarlo por ahí la otra alternativa es bueno pues si no son daños informáticos porque no son graves y no son daños de los normales porque no son informáticos esto no es nada tampoco parece muy razonable bueno pues falta no falta tampoco porque la falta es de menos de 400 euros por lo tanto de 400 para arriba y que no sean graves desde el punto de vista de en fin a ojo de buen cubero pues tenemos un vacío legal ¿vale? otro problema que no se aborda en la reforma del 2010 los perfiles simulados ¿qué delito es hacer un perfil simulado? hombre si es un perfil simulado se llama Bin Laden allá yo es decir mi perjuicio es auto para mí mismo reputacional pero no parece que vaya a conseguir hacer gran cosa con esto pero si en lugar de ser Bin Laden yo me hago pasar por Lucía Echeverría en Twitter y me pongo a disparatar con el nombre y apellido de Lucía Echeverría y no sé cuántos seguidores en Twitter que se creen que soy Lucía Echeverría en ese caso sí que estamos causándole un daño un perjuicio valorable además económicamente desde el punto de vista de daños morales y como sabéis esto ha pasado ¿de acuerdo? ¿esto qué delito es? bueno no costaba tanto en 2010 meterlo en la reforma de alguna manera por ejemplo introduciendo una agravante genérica de cometer el delito por medio de redes sociales pero como esto no lo tenemos pues tenemos que echarle imaginación y ver las opciones que tenemos como hablaba antes también la primera esto no es nada es decir yo me hago pasar por Lucía Echeverría y disparato pues como estoy injuriando a Lucía Echeverría porque haciéndome pasar por ella la dejo en mal lugar desde el punto de vista de su fama y estimación propia son unas injurias por lo tanto un delito de injurias y punto y me olvido del perfil ya pero es que no es lo mismo hacerlo por Twitter que llamar a Lucía Echeverría lo que sea a la cara evidentemente pues tampoco es muy satisfactoria la solución desde mi punto de vista segunda opción cuando yo me doy de alta por ejemplo en Twitter o en Facebook yo firmo un contrato términos y condiciones ¿acepta? sí ¿quién se lo ha leído? nadie evidentemente bueno pero estamos firmando un contrato en el que aceptamos una serie de términos y condiciones ¿alguien puede negociar con Facebook eso? no ¿verdad? pues estos son condiciones generales de la contratación si tuviéramos que hacer una acción de cesación nos iríamos a la jurisdicción mercantil ojo un contrato que se va a la jurisdicción mercantil un contrato mercantil y yo estoy haciéndome pasar por otra persona en la firma de un contrato mercantil ya lo tenemos es un delito de falsificación en documento mercantil ya y entonces yo me hago pasar por Bin Laden que estuviera vivo y me meten un delito de falsificación con penas vamos a ver a lo mejor nos hemos ido un poco a la otra punta y estamos poniendo penas muy graves por una conducta que puede ser inocua y en un caso real por ejemplo aquí un tío se hizo pasar por Messi en Twitter y tenía no sé si eran lo que comentaba no sé pasar por Messi era hoy estoy a tope chicos tengo las piernas como nunca chicos ya veréis que partido juego que perjuicio causa esto a Messi o a nadie a lo mejor los de Madrid se mueren de miedo pero vamos no causa un perjuicio si no causa un perjuicio le metemos a este un delito de falsificación en documento mercantil a mí no me gusta tampoco otra opción nos vamos a la jurisdicción mercantil solamente en el caso de la acción de cesación acción de retractación cuatro acciones ya pero en los demás casos no vamos a la jurisdicción civil ojo si no vamos a la jurisdicción civil y además yo no le pago a Facebook y Facebook no me paga a mí aquí no hay dinero si no hay dinero de por medio esto no es un contrato mercantil vamos a defender que es un contrato civil un contrato entre particulares y por tanto un contrato privado falsificación en documento privado esto ya me gusta más y me gusta más porque el delito de falsificación en documento privado solamente se persigue cuando es para perjudicar a otro por lo tanto si yo me hago pasar por Messi para decir que bueno soy tengo las piernas a tope esto no es nada si me hago pasar por Lucía Echeverría para perjudicarla tengo el delito de injurias en concurso ideal con un delito de falsificación en documento privado ya me dirán esto sigue sin ser nada perfecto pues podemos debatir así hasta el infinito de hecho en Fiscalía que viene la ley informática llevamos desde hace tres años peleándonos en cada junta que tenemos el uno dice una cosa yo digo la otra el de enfrente dice que esto no es nada y al final todos llegamos a la misma conclusión y para eso está el legislador que lo reforme que introduzca un agravante genérica o que haga lo que quiera pero ahora mismo según en qué provincia estemos o en qué juzgado o si lo llevo yo o lo lleva el compañero de San Sebastián pues te van a pedir tres años de prisión te lo van a archivar o te van a pedir un añito según los siglos para perjudicar ¿de acuerdo? me voy a referir a esto muy por encima porque además Rubén Mora ya ha tocado bastante el tema 2010 vamos a reformar la ley de juicio perdón el código penal para proteger a los menores que navegan por internet porque están expuestos a los depredadores sexuales que además elaboran pornografía infantil con ellos esto está en la exposición de motivos dicho con otras palabras pero esa es la finalidad fantástico ¿cómo se busca una novia de 13 años por internet? pues metiéndolo en Google simplemente busco novia de 13 años automáticamente lo primero que me sale es un foro me llamo Rafael de 13 años y quiero conocer a chicas una respuesta oh busco chica entre 13 y 15 años 79 respuestas 11.000 visitas ojo busco novia busco novia busco chica busco novio urgente de menor de 16 uy espera que esta a lo mejor es una chica si es menor de 16 a lo mejor pues entonces me meto y contacto con ella y yo me hago pasar por el chaval de 15 años a ver si suerte y piel ¿cómo pueden los menores de 14, 15 años 13 años desnudarse de la webcam? están locos a ver yo tengo 14 años se me pone delante de la webcam esta foto y me dice soy esta chica y con 14 años no sé yo si a lo mejor no me enreda un rato ¿vale? claro evidentemente esta no es la chica es un señor que vive en la otra punta de España con los años que sea pero yo pico porque tengo 14 años estoy hormonado perdido y además no tengo conciencia del riesgo que me supone ese es el problema no tenemos conciencia no nos preocupemos el legislador de 2010 viene al rescate hace este artículo no nos lo leemos voy a ir por partes que es más divertido bien primer requisito que vamos a castigar al que utilizando tecnologías de la información y de la comunicación por ejemplo teléfonos e internet u otras formas perfecto si creamos algo que no sea ni internet ni teléfono también lo tenemos recogido y aquí acaba lo bueno del artículo primero cuando sea la persona contactada un menor de 13 años por lo tanto si tiene 13 años y un día es decir un adolescente de verdad ya no será aplicable este artículo vamos a ver tú sabes perfectamente que de 13 años para abajo tenemos uno de cada 100 más o menos vale con lo cual 99 de los chavales que están haciendo esto por internet no están protegidos por este artículo que está diseñado para proteger a los menores en la red otra cuestión es que luego si hay abusos sexuales se castigará el abuso sexual si elaboran pornografía infantil y se la pillamos tendremos pornografía infantil pero el artículo que tiene por objeto proteger a los menores en la red para que esto no pase no le es aplicable a los menores de más de 13 a los menores de perdón mayores de 13 años bien ¿y por qué 13 años? hombre porque es la edad de la libertad sexual de 13 años para abajo no pueden tener relaciones sexuales consentidas pero de 13 años para arriba sí ya pero es que entre los 13 y los 16 si engaña a una chica para tener relaciones sexuales también es delito porque es un abuso sexual con engaño podríamos haber puesto los 16 años que a lo mejor cuadra un poco más con la sensatez de la cabeza de los adolescentes sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos aquí concurre engaño le tomo el pelo al chaval o a la chavala para que se crea que yo soy quien no soy por ejemplo el manager de un grupo de música y le digo que la que me mande la foto más guarra sale en el concierto y esto ha pasado y las chicas evidentemente todas entran y no tenían 13 años tenían más además el autor del delito tiene que proponerle un encuentro claro porque si no le propone un encuentro esto es solo una conversación ya y si la chavala dice que tengo aquí a un tarao por internet diciéndome que me desnude y que me masturbe y que si no me va a venir a pegar una paliza esto es una proposición de encuentro no pues no se aplica al artículo hombre aquí podemos discutir si el encuentro tiene que ser físico o el encuentro puede ser virtual por lo tanto si yo le digo a la chica conecta a la webcam esto ya es una proposición de encuentro es que si no lo admitimos esto ya directamente el artículo lo podemos guardar ¿vale? porque vale para proteger a los menores de relaciones sexuales o de elaboración de pornografía en internet perdón infantil la elaboración de pornografía infantil a día de hoy en España muy poquitas veces se produce en un estudio de grabación con cámaras y una equipación fantástica se hace a través de la webcam por lo tanto o admitimos que un encuentro puede ser un encuentro virtual haciendo un esfuerzo interpretativo tremendo o si no este artículo tampoco será aplicable pero es que además hay que hacer actos materiales encaminados al acercamiento ¿qué son actos materiales? hombre si yo voy a tener relaciones sexuales y para eso mantengo la relación con la menor y reservo una habitación de hotel podemos considerar que esto es un acto material y si la reservo por internet hombre también ¿vale? y si lo que hago es recargarle el móvil por internet bueno también porque hay una contraprestación material y si lo que hago es recargarle la tarjeta de puntos de su personaje en el juego de rol online hombre esto ya material, material pues yo lo único que hago es teclear en todos los casos tecleo mi ordenador y la repercusión ¿será material o no? bueno depende pero hace falta hasta actos materiales pero es que además tiene que ser encaminados al acercamiento ¿qué acercamiento? al acercamiento sentimental para que la menor se enamore de mí y al final acceda o al acercamiento físico de la proposición de encuentro anterior porque si tiene que ser un acto material encaminado al acercamiento a mí se me ocurre comprarle unos billetes de autobús o reservar la habitación de hotel y poquito más ¿vale? pero es que además tiene que ser con la finalidad esa proposición de encuentro de cometer un delito de abusos sexuales o de elaborar pornografía infantil o relacionados con la pornografía infantil bueno en el caso de los abusos sexuales siempre van a ser delito porque como son menores de 13 años pues no tenemos problema o va a ser una violación o va a ser un abuso pero el delito lo tenemos en el caso de la elaboración de pornografía infantil el problema es lo que decía no se hace en un hotel se hace a través de la webcam dicho esto el problema es de prueba ¿cómo pruebo yo en una conversación que la finalidad es para cometer un delito de este tipo? hombre si al final abusado sexualmente de la menor era clara que la finalidad era la que era pero si lo que hace es proponerle después de tres meses de conversación y regalitos online vamos a quedar para ir a ver un concierto y los padres se enteran y cogemos al tío yo que sé si el concierto va a acabar en relaciones sexuales o no por lo tanto como no era para acostarse con ella sino para ver el concierto mientras yo no pueda probar lo contrario tampoco se aplica el artículo ¿vale? por último las penas son las que establece prisión o multa y además pena más grave en el caso de que sea con coacción, intimidación o engaño es decir el 99% de los casos ponemos el tipo agravado para el caso normal que es con engaño con abusos perdón con coacciones o me mandas más fotos o si no voy a pasarlos que me has mandado antes a todos tus amigos etcétera técnicamente esto no es correcto pero ya me da igual llegados a este punto porque como no voy a poder aplicar este artículo nada más que en dos situaciones excepcionales primero que se alineen los planetas y se produzca una menor de 13 años que contacte que además le diga vamos a quedar y entonces él a ella evidentemente la niña y él se encuentran además se acompañan actos materiales que podamos acreditar hombre la sección me parece que es la tercera o la sexta no me acuerdo muy bien aquí en Barcelona considerar como actos materiales que el señor dio pasitos hacia la casa de la chica o el chico con el que tuvo relaciones sexuales pero actos materiales considerar los pasitos hacia la casa son de aquella manera de interpretación todas estas circunstancias y además se consuman las relaciones sexuales porque si no no voy a poder probar la finalidad o la segunda opción que sea para la comisión de delitos relacionados con la elaboración de pornografía infantil pero aceptando barco como animal acuático es decir el encuentro como encuentros digitales por último y en cinco minutos voy a hablar de cuestiones que también plantean tremendos problemas desde el punto de vista de la investigación procesalmente la primera ya se ha referido a Rubén Mora la conservación de datos desde 2007 tenemos una legislación en España que obliga a las operadoras sujetas a la legislación española a conservar durante el plazo de un año todos los datos de tráfico es decir todos los datos que genera una comunicación en internet para lo que nos interesa en este momento que serían los ordenadores desde los que se ha producido la conexión las direcciones IP días horas etcétera etcétera todo eso tiene que guardar durante el plazo de un año bien ¿quién está obligado? todas las empresas que nos dan servicio en España ni en broma solamente las que explotan redes en España y además están dadas de alta en la comisión de mercado de telecomunicaciones porque esto se completa con la ley general de telecomunicaciones por lo tanto cuando yo me voy a una página web privada de un particular que tiene su blog por ejemplo o que tiene su foro desde su casa con su propio servidor y le digo oiga deme usted los datos de quien se conectó hace un mes se me va a partir de risa decir yo ¿por qué? porque hay una ley de consecuencia de datos sí ya eso se lo pide esa telefónica yo no estoy obligado porque yo no exploto las redes se lo vamos a pedir a Google y Google va a decir que ¿qué? en Estados Unidos a mí esto no se me aplica ni en broma pero usted ha dado servicio en España ya pero no estoy dado de alta en la comisión de mercado de telecomunicaciones y si tienes narices me cortas el servicio en España no tenemos narices por lo tanto Google colabora efectivamente por buena voluntad y porque queda muy feo no colaborar pero si no colaborará nos lo comemos con patatas porque no está sujeta a la jurisdicción española por lo tanto no tiene la obligación de conservar pero es que hay otros países que sí que en el ámbito europeo conservan durante seis meses ¿vale? por otro lado los que trabajan en justicia saben que esto al final acaba funcionando así se produce un delito se presenta la denuncia en el juzgado de guardia por no perder tiempo presentándolo en policía lo primero que hace el juzgado es se lo manda al equipo de Rubén Mora y le diga pongas ustedes a investigar vale pues como esto es un correo electrónico enviado por Google a través de una cuenta de Gmail señoría nos hacen falta los mandamientos para que Google nos dé las direcciones IP volvemos al juzgado el juez lo pone en la mesa pasa de ahí pasa al fiscal para informe el fiscal lo mete en el cajón bueno ya me lo pensaré 15 o 20 días al final se dan los mandamientos el tiempo que sea después y se lo vuelven a dar a Rubén Mora que se lo manda a Google Google contesta cuando puede y le viene bien pero ¿a quién contesta? a Rubén Mora vista las contestaciones esta dirección IP es de Telefónica no nos podemos ir a Telefónica nos tenemos que ir al juzgado para decir señoría los resultados que nos da Google es que esta IP es de Telefónica nos da usted por favor los mandamientos para que sepamos quién es la persona a la que le correspondía este día y hora esta dirección IP expedimos los mandamientos previo informe del fiscal se lo damos a Rubén Mora que se va a Telefónica y al final Telefónica nos da los datos bien el plazo de conservación es de un año como se tarde un año y un día en pedirle los datos a Telefónica Telefónica te va a decir que no los tiene y no los va a buscar a lo mejor no los ha borrado pero es que no los va a buscar ¿vale? con lo cual como el señor tarde dos meses en presentar la denuncia y el juez diga no antes de despedir mandamientos voy a asegurarme que aquí hay algo y le voy a decir a las víctimas que pasen por el juzgado a declarar y le señalo para el mes que viene acabamos de perder cuatro meses de los doce que tenemos y entre medias seguro que hay unos de vacaciones que no vamos a trabajar por lo tanto muchas investigaciones se acaban perdiendo por fallo humano porque la causa se queda en el cajón porque en lugar de esto voy a hacer esto otro es decir bastantes problemas tenemos legislativamente como para encima grabarlos con fallos humanos pero somos humanos todos y todos nos dejamos un momento dado una causa o Google en un momento dado nos tarda seis meses en contestar por lo tanto con el plazo de un año vamos muy justos de tiempo ¿ampliamos el plazo? no porque la ley de conservación de datos deriva de una directiva europea que acaba de ser antes de verano anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que conservación de todos los datos de todas las conexiones que se producen esto es desproporcionado con lo cual nos encontramos con que tenemos una ley que deriva de una directiva que ha sido anulada hombre podemos decir que en todo caso nuestra ley no depende es decir nuestra ley no es nula porque la directiva haya sido anulada y que además las pegas que le pone el tribunal a la directiva en cuestión es que le faltan una serie de garantías que el legislador español ya ha metido y que llevamos por cierto desde el 2007 criticando que se ha excedido bueno pues este que se ha excedido es lo que ahora mismo nos salva de que esta ley no sea nula y tengamos en todas y cada una de las causas de delitos informáticos una cuestión de inulidad encima de la mesa diciendo es nulo todo porque como vienen de datos que se han conservado en base a una obligación que Europa ha declarado nula a partir de aquí tú y yo nos vamos a casa bien y por último conseguimos pillar al malo etcétera penas de prisión medidas cautelares bien ¿tenemos medidas específicas o penas específicas? no punto no tenemos prisiones multas y medidas cautelares hombre en medidas de acoso a menores de delitos de acoso a menores podemos poner una provisión de acercamiento provisión de comunicación pero con el código penal en la mano no tenemos absolutamente nada más y siempre y cuando hablemos de acoso a menores que son delitos contra la libertad sexual que como medida cautelar nos permite el 544 bis o bien como libertad vigilada desde el 2010 las medidas de no realizar aquellas conductas que generan un riesgo para la comisión de nuevos delitos semejantes bien pero esto no son medidas accesorias o relativas a los delitos informáticos son generales y tiramos de la cuerda y nos valen nos toca volver otra vez a lo mismo estirar la interpretación del código penal para decir bueno no tenemos nada pero vamos a ver si podemos hacer esto por ejemplo ¿podemos prohibir a una persona acceder a las telecomunicaciones? en definitiva ¿podemos prohibir a un señor que comete un delito por internet que accede a internet? pues base para ello podríamos llegar a tenerla el artículo 48 del código penal nos está diciendo que se puede prohibir a una persona acceder a los lugares en los que se ha cometido el delito oiga si a mí en el delito de child grooming me ha aceptado que a un lugar es un lugar digital el lugar en el que se ha cometido el delito es un lugar digital por lo tanto si yo el delito lo he cometido por ejemplo en internet podríamos considerar que internet es el lugar de comisión del delito y aplicar esa prohibición de acceder a internet si se ha cometido utilizando por ejemplo un programa P2P prohibición de utilizar un programa P2P siguiendo esta misma línea y en el caso de la libertad vigilada el artículo 126 es el que dice realizar aquellas actividades que van en la línea y que pueden llevar a cometer nuevos delitos de la misma naturaleza bien no nos engañemos es estirar de la cuerda y bueno pues tenemos algunas sentencias en las que se ha considerado que sí que es aplicable de manera fundada y yo personalmente siempre que puedo hacer una conformidad lo cuelo porque como se lo está tragando y ante la posibilidad de ir a prisión mejor será no ir a internet pues vale pero tenemos que tener en cuenta en este caso la proporcionalidad y es que prohibir a una persona que utilice internet a día de hoy en 2014 es una salvajada vale porque nuestro reloj a partir del año que viene se va a conectar a internet si es que no se conecta ya según el modelo que tengamos el teléfono se conecta a internet hasta para oír la radio la nevera se conecta a internet no podemos a día de hoy vivir sin internet físicamente porque nuestros cacharros se van a conectar por sí solos por lo tanto es desproporcionado aparte de imposible de controlar por supuesto cómo podemos salvar esta desproporción prohibiendo a la persona en función del delito cometido por lo tanto por ejemplo si se ha cometido un delito de descarga de pornografía infantil utilizando un programa como el emule podemos añadir la prohibición con estos artículos de prohibición de utilizar los programas o redes P2P porque como es el lugar o el medio en el que se ha cometido el delito le prohibimos utilizar el mismo programa o el mismo tipo de programas se ha dedicado a acosar a menores a través de redes sociales perfecto el lugar en el que se ha cometido el delito son redes sociales prohibición de acceder a redes sociales por lo tanto tú tendrás el reloj que se conecta a internet el teléfono que se conecta a internet pero como te vea en el messenger o como te vea en facebook te abre un delito por quebrantamiento ¿cómo se ejecuta esto? ¿mandamos un oficio un mandamiento a facebook? no ¿cómo se cumplimenta una pena de prohibición de acercamiento o una pena de prohibición de utilizar el vehículo? yo no pongo un policía a un señor para ver si coge el coche ahora como le pille conduciendo otra vez tenemos un delito de quebrantamiento de condena pues aquí igual yo le prohíbo bajarse pornografía infantil evidentemente y le prohíbo utilizar los programas que ha utilizado para bajársela como le vuelva a ver el año que viene haciendo lo mismo o parecido te llevas un quebrantamiento además de lo que te pillemos ¿de acuerdo? por último y con esto ya prometo que acabo cuando encontramos en las entradas y registros o bien en las investigaciones contenidos ilícitos que están colgados en la red evidentemente lo primero que tenemos que hacer es salvaguardándolos eliminar estos contenidos de nada me vale hacer un ataque contra un autor de pornografía infantil que se dedica a venderlo por ejemplo en internet si mantenemos la página evidentemente bien por tanto tenemos que retirar esos contenidos o bloquear el acceso a ellos ¿de qué depende que adoptemos una medida u otra? en definitiva que lo tengamos en España si la página web que da contenidos por ejemplo vende camisetas falsificadas de Nike o bien tiene una página web con pornografía infantil tenemos el servidor en un piso de Barcelona yo lo tengo claro me da igual que el artículo 8 de la ley de servicios de sociedad de información diga que los prestadores de servicio ejecutarán la red de contenidos yo en la entrada de registro pido que cojan el ordenador y lo desenchufen y se ha acabado la red ¿de acuerdo? el problema es que esto no suele pasar muy pocas veces tenemos los servidores que dan estos contenidos en la entrada de registro tan ubicados porque es tan fácil tener el servidor en el quinto pino en la otra punta del mundo que para qué lo voy a tener en mi casa si me van a pillar por lo tanto me tengo que ir a los bloqueos cuando no puedo retirar los contenidos ¿qué quiere decir un bloqueo? un bloqueo quiere decir que el contenido sigue pero desde España no se puede acceder ¿y cómo se ejecuta generalmente en estos casos? cuando yo meto en mi ordenador una página web el dominio nicebank.com esto corresponde a una dirección IP que yo evidentemente no tengo ni idea con lo cual mi ordenador se conecta a un servidor DNS que lo que hace es traducirme el nombrecito comercial la página el dominio el punto com a la dirección IP que realmente corresponde a esa página web una vez que mi ordenador ya tiene la verdadera dirección IP automáticamente de manera transparente se conecta con el banco fantástico ¿vale? ¿cómo hacemos para hacer un bloqueo de este tipo? hacemos que este servidor DNS no dé respuesta por lo tanto cuando yo meto la página web lolitas.com que puede tener lolitas y que quiero bloquear por ejemplo el servidor DNS va a decir que lolitas.com no te contesto que dirección IP es por lo tanto mi ordenador no va a ir a esa página ¿vale? me voy a otro país y lo puedo hacer sí ya pero desde Barcelona no puedes ¿vale? la teoría es estupenda en la práctica partimos de tres premisas básicas y todas fallan la primera todo el mundo contrata internet con las mismas compañías prácticamente por lo tanto ¿cómo ejecuto yo eso? le mando a las compañías que dan acceso a internet la orden de que no den esta respuesta que hagan ese bloqueo por lo tanto con mandarse la telefónica ya estel oranchilloigo tengo cubierto probablemente el 95% de las conexiones de España ya pero ¿qué pasa con otras? Canal Don Benito nos vamos a acordar de mandarle el mandamiento porque si yo me conecto con Canal Don Benito podría seguir yendo a la página web lolita.com y cuando digo eso digo las tropecientas mil compañías que dan servicios limitados locales muy pequeñitos y que constan en la comisión de mercado de telecomunicaciones dadas de alta pero son muchas y si tenemos que hacer tantísimos mandamientos para cubrir un 5% de mercado pues ya empieza a ser mucho trabajo tanto bloqueo segundo como os he dicho lo que hace el servidor al que estamos mandando realmente esa orden es traducírmelo a una dirección IP claro porque yo no me sé las direcciones IP y si me las sé que yo ya no necesito ese servidor yo meto la dirección IP que me sé de memoria y por ejemplo en la página web lolita.se que a pesar del nombre evidentemente no es lo que parece tengo una dirección IP que como veis aquí es 91892368 perfecto si yo al navegador le meto esa página esa dirección IP me manda exactamente a la misma me da exactamente igual que haya un bloqueo con una simplemente saber la dirección IP y hacer una pequeña modificación en nuestro ordenador para que por error no vuelva a la misma lo tenemos salvado tercer problema todo el mundo utiliza generalmente los servidores DNS es decir los traductores que nos da nuestra propia compañía o alguno de vosotros se cambia el de modivistar y se pone otro diferente normalmente no además no nos molestamos yo ya me puedo meter a internet que más me da ya me puedo meter a internet pero también puedo cambiar estos servidores por cualquiera de los que hay abiertos y libres y la modificación he hecho la prueba en casa son cinco pantallas de ordenador propiedades abrir sistemas de red eliges la red propiedades IPv4 y cambio la dirección que me da pongo la 888 y abajo 8844 de Google DNS y se acabó me acabo de saltar todas las prohibiciones los 400.000 mandamientos que se han mandado para bloquear y conseguirlo y además no me tengo ni que saber la dirección IP Google me da ese servicio y si no es Google me lo da Open DNS y si no otra compañía que hace lo mismo por lo tanto los bloqueos están bien pero como no estamos acabando con los contenidos me los puedo saltar si que es verdad que el 95% de la población o el 29% de la población entra en la página se encuentra con que esto está bloqueado porque lo dice el juzgado tal y ya está pero si no esto está bloqueado pues me lo salto y me lo puedo saltar así de fácil ¿de acuerdo? por lo tanto como veis vamos con una legislación de aquella manera y hacemos lo que podemos y luego por alusiones ya acabo los fiscales efectivamente sabemos lo que sabemos con suerte pues hemos hecho derecho y además hemos podido seguir estudiando en tema de derecho y de vez en cuando pues nos especializamos un poquito pero claro ir a juicio y que nos vengan con un atestado fantástico eso sí con cuestiones técnicas nos obligaría a coger este atestado con cuestiones técnicas y mirarnoslo con tiempo llamar a la unidad de Rubén y decir vamos a juntarnos y vamos a hablar del tema pero es que a veces nos dan los atestados con la causa entera dos días antes y solamente con mirarme a ese juicio y los diez de todo el día lo tenemos complicado para enterarnos muy bien la especialización vamos como podemos con lo cual teniendo en cuenta la legislación los medios personales los medios materiales vuelvo a lo que decía al principio conducimos un SEAT Ibiza e intentamos competir contra Ferraris ¿de acuerdo? Muchas gracias aplausos 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 aplausos